Música Que tal amigas y amigos, bienvenidos a un programa más de música, amigos y son Que como cada viernes transmite a través de las plataformas digitales de libertad oaxaca.info Y como cada viernes también trae hacia sus monitores excelente música de diferentes intérpretes Y hoy vamos a tener una noche especial porque tenemos un invitado de talla internacional, por así llamarlo Ya que nos acompaña nuestro amigo Ricardo Viegas directamente desde Portugal y adoptado oaxaqueño Así es que, bienvenido Ricardo Muchas gracias Vamos a hacer una noche muy bonita para todas las personas que nos acompañan en Ancestral Restaurant Aquí en el barrio de Xochimilco Bienvenidos a todos, estamos por iniciar esta noche bohemia Y que disfruten de este momento que nos va a brindar Ricardo Y también de la carta que nos ofrece Ancestral Que es un restaurante que deben de visitar si vienen a Oaxaca de Juárez Y sobre todo en este periodo de la Guelaguetza Ahorita vamos a platicar un poco de lo que encierra la ciudad en estos momentos En lo que viene en la Guelaguetza Y también que nos comente qué es lo que le llamó más la atención de Oaxaca Porque ahora ya es más oaxaqueño que los chapulines, ¿verdad Ricardo? Cuase Entonces, vamos a empezar, como cada viernes también, con una canción Esta vez vamos a hacer algo de Jarabe de Palo La Flaca para todos ustedes En la voz de Ricardo Viegas Y pues ahí un intento que haré de acompañar En la vida conoce Mujer igual a la flaca Coral negro de la bala Tremendísima mulata Cien libras de piel y hueso Cuarenta kilos de salsa Y en la cara dos soles Que sin palabras hablan Que sin palabras hablan La flaca duerme de día Dice que así en la hambre engaña Cuando cae la noche sale a bailar a la tasca Y bailar y bailar y tomar y tomar Una cerveza tras otra Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Pero ella nunca engorda Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de ella Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Por un beso de la flaca Como dice la canción Por un beso de ella Por un beso de la flaca Daría lo que fuera Por un beso de la flaca Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Aunque solo uno fuera Por un beso de la flaca Por un beso de la flaca Por un beso de la flaca Conocí No fueron los chapulines No, no, no De hecho México Siempre me tuvo la curiosidad De visitar Pero no estaba así Mi lista El top de lista Porque quería conocer Primero Brasil Lo que México Por la lengua Por la lengua Pero conocí Una ex novia Ahí en Portugal Y ella estaba viajando Nos conocemos En el sud de Portugal En la playa Ella es música también Y en ese momento Ella estaba viviendo En México Se iba a cambiar A Oaxaca Pero señora ¿Cómo? Y entonces Ella tuvo que regresar A México Y yo pensé Pues Pues ni mal Les voy a ir A ver qué onda Por un mes Pensé Esto es noviembre de 2015 Voy a Un mes a Oaxaca A ver qué Qué pasa Si me gusta A ver qué me encuentro Sí Y me encantó la ciudad Y decidí quedarme Porque aparte Bueno Aguarte también Y lo que te comentabas hace rato Que creo que actualmente Oaxaca Para la arte gráfica Para la arte gráfica Lo que sea Grabado Serigrafía Litografía Es un lugar único En el mundo Actualmente Porque No conozco otra ciudad Donde haya tantos artistas Tantos talleres Haciendo la misma Haciendo la misma técnica Lo mismo tipo de arte Y con tan buenos maestros Condiciones para trabajar De talleres De eso todo Sí la verdad es que Oaxaca Es una ciudad Que aporta al mundo mucho De ese arte No solo en artes plásticas También en música Artesanía Todo Gastronomía Gastronomía Exacto Estamos ahorita aquí Disfrutando de un mezcal De tradición chagoya Que son los amigos Que nos acompañan Viernes con viernes Y bueno también Preguntarte ¿Se hizo el viaje a Brasil O ya no? Todavía no Todavía no Creo que después de México voy Esperamos tenerte aquí Mucho tiempo más Pero Pero precisamente Lo que decías Es por la lengua Y si hay algo Que en Brasil hay También es música Y te pediría Sé que en tu repertorio Traes chicas de Ipanema Ajá Porque en portugués Se dice Garota de Ipanema Entonces pues En alusión Precisamente a Brasil Que era el destino Al que ibas Y que te quedaste aquí En México Por fortuna de todos nosotros Que te vamos a cenchar esta noche ¿Te parece? Sí, muy bien Garota de Ipanema De Tonjo Bin Vinicius Morales Político Tenerte aquí Podemos hacer un pequeño Con alegrino ¿Te parece? un dulce balance caminando moza do corpo dourado do sol de Ipanema o seu balançado es más que un poema es la cosa más linda que yo ya vi pasar porque estoy tan sozinho ah porque todo es tan triste ah la belleza que existe la belleza que no es solo mi que también pasa sozinha ah si ella soubesse que cuando ella pasa un mundo todo un dulce balance un dulce balance camino del mar moza do corpo dourado do sol de Ipanema ser mal lanzado es más que un poema es la cosa más linda que yo ya vi pasar ah 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 porque estoy tan sozinho ah porque todo es tan triste ah y 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 del Estado en libertad oaxaca.info es un canal en donde pueden encontrar diversos programas culturales como Cine Debate los momentos mágicos de las canciones maravillosas que es un gran programa del maestro Rebollo próximamente ahí estará nuestro amigo el Revolver haciendo de las suyas también en toda una barra que aparte de ofrecer noticias aparte de estar enterados momento a momento de lo que pasa en Oaxaca en el país y en el mundo también podemos encontrar estos espacios culturales en donde te tenemos hoy, amigo y preguntarte obligadamente ¿comiste chapulines? ¿has comido chapulines aquí en Oaxaca? Sí. Por eso se quedó ¿sí o no? Por eso se quedó. Los chapulines y por lo mezcal y por el mezcal y tradición chacoya dice que es lo primero que probó aquí en Oaxaca tenemos ahorita en este mes que viene la guelaguetza ¿has estado en una guelaguetza? Sí, sí. ¿y qué te parece? ¿qué le puedes comentar a todos? Haz de cuenta que también en Portugal ¿no? Allá tus amigos que tienes a todos donde ha visitado ¿qué le puedes decir de la guelaguetza? Pues es muy interesante porque llegan toda gente de todas las comunidades del estado ¿no? entonces trae un poquito de de la cultura de las diferentes comunidades es muy bonito mira la danza pues artesanías todo todo que nos que nos trae una fiesta muy bonita ¿no? bueno hay que estar en México para comprender realmente todo ¿no? bueno para seguir con un poco de música dentro de tu repertorio también tienes música en español sí ¿no? entonces ¿qué te parece si hacemos algo en español que te platicamos hace rato? sí, sí, sí lucha de gigantes sí, lucha de gigantes de Nacha Pop que me gusta mucho lucha de gigantes convierte el área indesnatural mundo al salvaje convierte me acerca cuando de entrar en un mundo descomunal siento mi fragilidad vaya pesadilla corriendo con una fiesta detrás dime que es mentira todo un sueño que no tiene más me da miedo en la enormedad donde nadro oye mi voz deja de engañar no querés ocultar que has pasado sin tropezar monstruo de papel no sé contra quién voy es que acaso hay alguien más aquí creen los fantasmas terribles río en un extraño lugar y en mis tonterías para hacer tu risa estallar en un mundo descomunal en un mundo descomunal siento tu fragilidad déjame engañar déjame engañar no quieres ocultar ya has pasado sin tropezar monstruo de papel monstruo de papel no sé contra qué no es que acaso hay alguien más aquí deja que pasemos sin miedo 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 excelente eres también muy versátil y la verdad es que veo que hablas muy bien el español digo hace rato ya nos adaptamos como dos horas ahí platicando y también hablas el inglés lo inglés lo aprendí en la escuela ahí tenemos que en la escuela bueno pero aprendiste porque claro que toda la vida aparte estuve viviendo casi un año en Inglaterra también y bueno ahí mejoré un poquito ¿cuántos países has visitado? pues en Europa 1, 2, 3, 4, 5 ya pasó de 5 ya podemos considerarla como en América apenas 3 solo 3 bueno y de los mitos de México o sea de lo que se habla que escuchas ahí en Portugal ¿qué te sorprendió aquí en nuestro país? que dices no si cambia mucho esto si es sorprendente ¿no? como que alguna tradición algo que hagamos nosotros que digan es que siempre están de fiesta a las 6 de la mañana se escucha cohetes ¿no? ¿qué pasa? no es nada alguien cumpleaños de alguien o no sé cualquier cosa es razón para hacer fiesta allá no son tan fiestas en Portugal no son también lo echamos pero ¿cómo es? aquí exageramos un poquito sí bueno pero para mí no para ustedes ya estamos acostumbrados otra cosa la gastronomía la gastronomía bueno esto de los chapolines que no conocía mezcal tampoco porque ahí en Portugal ahorita ya se abrieron reciente abrieron los restaurantes mexicanos que son buenos porque luego una vez fui a un restaurante mexicano y comí ahí después cuando llegué no tenía nada que ver y ahorita si algo bueno y no conocía mezcal conocía la tequila y ahí lo tomamos así de shot porque no es buena pero me encanta lo que me parecía al principio bueno ahorita ya cambió todo mi opinión pero al principio no es que todo es tortillas con carne aparte que sean tostadas o grandes o chicas todo pero pero tienen que llevar tortillas si todo es tortilla si y eso eso si te pegó en la dieta no pues a mi me gusta si pero si me extraño un poquito la comida de Portugal es lo mismo que si un mexicano viaja fuera si no el picante de entrada eso también eso también en Chile pero bueno y ya que hablas inglés y en tu repertorio tienes algo de inglés ¿por qué no nos haces algo en inglés? parale ¿no? puede ser una de un blues de Stevie Ray Vaughan este Pride and Joy no porque llegó tarde ya ya no hay derecho ya no hay derecho a ver entonces gracias Chau ¡Suscríbete! 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 La esperada y ya próxima Feria del Mezcal ¿Qué tenemos en estos momentos para la Feria del Mezcal? Ya que se avecina, los preparativos cómo va, cómo respondieron los productores, cómo está respondiendo la gente ¿Qué podemos tener de información? Gracias Rafa, pues ya está iniciado julio y como es tradición en Oaxaca pues empiezan las celebraciones de Guelagueza y por supuesto la Feria del Mezcal y bueno, pues nuestro fin ahorita esta noche es invitar a toda la audiencia a que nos visite en la Feria Internacional del Mezcal que este año se celebra en el Centro Cultural y de Convenciones una feria muy importante y de mucha tradición en Oaxaca y aparte abundando esto, pues estamos muy contentos porque el Mezcal de Oaxaca ha agarrado tanta potencia, tanto protagonismo es una bebida muy prestigiada y muy valorada que inclusive ahora hay un festival también muy importante que nos va a presentar nuestro amigo Luis que es un festival DUBA, que es un festival creado para la degustación y la veneración del Mezcal que viene a reforzar este esquema de promoción y de posicionamiento del Mezcal de Oaxaca yo recordarle a la audiencia que la Feria del Mezcal empieza este 20 de julio del 20 al 29, que va a ser en el Centro Cultural y de Convenciones que es una sede idónea para hacer esta feria y que esperamos lo mejor de la feria todos participaremos, los mezcaleros organizados y los mezcaleros formales estaremos ahí para exponer en esta Feria Nacional del Mezcal y pues decirle que los esperamos allá y pues también invitarlos a que hagamos un consumo responsable del Mezcal y a que promovamos Oaxaca consumiendo los productos locales como siempre la información del Mezcal nos la trae nuestro amigo Ray Chaboya y también ahora estrenando festival, el festival DUBA ¿Qué es el festival DUBA? ¿Cómo nace? ¿Qué podemos encontrar ahí? El festival DUBA nace de una inquietud de fortalecer a las marcas que están registradas dentro de la ley para su consumo Este festival DUBA, que significa maguey en zapoteco es un festival dirigido al Mezcal y su cocina Vamos a tener una serie de eventos dentro de este festival que va a ser 100% familiar en el sentido de que todos podemos disfrutar y degustar el mezcal en familia con un consumo moderado y responsable Este festival DUBA va a estar con una serie de actividades como una cena de inauguración y también una cena de clausura por un chef tan reconocido como es Rodolfo Castellanos Invitamos a toda la audiencia a participar tanto la audiencia nacional como extranjera para que disfruten de este festival que también va a ser un festival responsable en el sentido de que no vamos a utilizar desechables para que no contaminemos el ambiente Eso es excelente, ¿no? porque ya va de la mano igual en la Feria del Mezcal ya las pruebitas, ya todo eso tenemos que cuidar el ambiente y todos pueden visitar DUBA hay alguna adquisición de boletos algún cupo limitado o cualquiera puede asistir Sí, el costo por persona en el Festival DUBA va a tener un costo de 350 pesos y esto va a tener derecho a degustaciones a un kit que va a estar integrado por artesanías por postales, por este, también, por algunas más que nada degustaciones, ¿no? Estas degustaciones, como lo dije en un principio van enfocadas a un consumo responsable del mezcal y como bien dice Luis, pues DUBA va un poco más a la veneración, a la contemplación del mezcal degustación del mismo el costo va a incluir también unos mezcales en cuanto a consumo, mezcales artesanales y ancestrales en esta ocasión se hace el Festival DUBA en el establecimiento Casa de Barro que está en la calle de Reforma cerca del Jardín Consati y algo que me parecería muy importante hacer hincapié es que para todos los consumidores y los amantes del mezcal es que en esta ocasión en este año 2019 va a haber una oferta amplia una oferta vasta de degustación de mezcales sumando la Feria Internacional del Mezcal y el Festival DUBA inclusive pueden complementarlo pueden presentar primero la Feria Internacional del Mezcal y luego cerrar con el Festival DUBA ya que los conceptos son diferentes y son complementarios y también la orientación de ambos enriquecen lo que es la gastronomía de Oaxaca lo que es la oferta de Oaxaca y es una oferta turística más pues ya saben una razón más para visitar Oaxaca aparte de la guelaguetza de la gastronomía que se va a presentar en toda la ciudad de Oaxaca de Juárez en el centro de convenciones la Feria del Mezcal en los dos lunes del cerro también ahora este pretexto van a degustar comida hecha con mezcal maridaje y buenos mezcales en el Festival DUBA y bueno pues con esto agradezco la presencia de nuestros amigos gracias Luis por darnos esta información los esperamos y no se vayan porque seguimos con más aquí en Música Amigos y Son gracias por seguir con nosotros aquí en Música amigos y Son les recordamos que estamos cada viernes en punto de las 8 de la noche a través de libertadoaxaca.info en Facebook Twitter e Instagram recuerden darle a la campanita ahí el click y suscribirse a las páginas para que les llegue la información de momento a momento de lo que pasa en el estado en el país y en todo el mundo hay que mantenerse bien informados y lo pueden hacer a través de libertadoaxaca.info quiero mandar saludos a todos los que están degustando de la carta de Ancestral a todos los que nos visitan esta noche y que están pasando un buen momento aquí en esta noche con nuestro amigo Ricardo a mi amigo Juan que nos acompaña hoy Juanito Martínez un abrazo a él y a su a su prometida se casa Juanito y para los que lo conocen se casa Juanito pero como hay un montón de Juanitos saludos hermano como ibas a pedir matrimonio no pues ya le echamos a perder pero ahorita le cantamos una canción y se compone el asunto pues esperamos que estén disfrutando de sus alimentos y a los que no conocen Ancestral pues dense una vuelta aquí en el barrio de Xochimilco estamos platicando con nuestro amigo Ricardo que nos visita bueno que más bien ya vives en Oaxaca desde Portugal y dime de la música mexicana cuál es la que más te ha gustado más te ha llamado la atención o cómo fue tu encuentro con la música mexicana esto bueno como te comentaba antes cuando conocí esta mi exnovia yo tocaba Son Jarocho y cuando eso fue una sorpresa para mí porque no conocía y me encantó esta música muy tradicional y es una cosa muy interesante por ejemplo porque en Portugal hay mucho hay música tradicional toda la gente habla de la música de Portugal que es fado fado pero fado no es tan antico y no es todo que hay de tradicional en música portuguesa pero las raíces están perdiendo mucho con la globalización y veo que bueno ahorita hay unas nuevas generaciones y ya se están interesando en aprender los instrumentos antiguos y músicas antiguas pero fue un grande un momento muy largo que la gente no quería saber de la música tradicional y es muy interesante que acá en México miro con el Son Jarocho cuando veo a los Fandangos por ejemplo miro que hay de todos desde gente mayor como muy jóvenes y todas las generaciones y todos están muy interesados en mantener viva esta parte de la cultura mexicana y eso me encantó y me gusta mucho y sabes tocar jarana si aprendí a tocar la jarana la verdad es que Oaxaca déjame te comento tiene muchos ritmos que han ido evolucionando pero también que no se han perdido desde hace muchos 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 años y generaciones tras generaciones y se conservan uno de ellos precisamente es el Son Jarocho de la cuenca del Papaloapan que se toca en Tuxtepec también en Loma Bonita que hay verceros ahí que pareciera que son es eminentemente veracruzano pero en realidad comparte con Oaxaca esa tradición de la jarana y también en la costa chica está la chilena que deriva de un ritmo traído precisamente por un barco chileno entonces se hace el mestizaje aquí y con la combinación de los ritmos de afrodescendientes afromexicanos radicados en la costa chica y el ritmo de la cueca chilena se hace nuestra famosísima chilena entonces la riqueza este musical de Oaxaca la verdad es impresionante y todo eso se puede ver en la Guelaguetza en este mes porque todas esas comunidades que tú mencionas bajan a mostrar eso que han preservado durante muchísimos años que es lo bonito de la Guelaguetza y la gastronomía también es algo muy interesante entonces yo te pediría que nos hicieras tu versión que te he escuchado aparte que con esa canción te conocí de este son jarocho que adaptaste también en un ritmo muy bonito muy especial y como se podría decir como homenaje al son jarocho ¿no? sí, sí, sí es el balajú bueno que es lo toco muy diferente de cómo se escuchan los fandangos ¿no? de el son jarocho pero ¿qué sello? sí ¿por qué no? de hecho es una cosa cuando veo a los fandangos me gusta mucho tocar pero me da un poquito de pena de ¿cómo gritamos? sí ¿cómo grito? yo no sé gritar tan bien ¿cómo? no sé ¿cómo ven que no saben? ahorita que se ve tu grito aquí mexicano ¿no? ahorita sí de llamavento pero a ver ahí les da un grito mexicano fíjate adelante con balajú amigos chau Dicen que en el mar se montan agua de todos los ríos, agua de todos los ríos, dicen que en el mar se montan. Dicen que en el mar se montan agua de todos los ríos, agua de todos los ríos, agua de todos los ríos, agua de todos los ríos. Dicen que en el mar se montan agua de todos los ríos, agua de todos los ríos, dicen que en el mar se montan agua de todos los ríos. No hay que llenarse de orgullo, ni vestirse de viento, ni vestirse de viento, no hay que llenarse de orgullo. En este mundo nada es tuyo, ni allá por los tormentos. Sube bajo las nubes y las desbarate el viento. Sube bajo las nubes y las desbarate el viento. Ariles, más bien ariles, ariles de enceada Tanto quiero, tanto quiero y apenas quedo cenada A la luz se fue a la guerra y no me quiso llevar No me quiso llevar, va a la luz o a la guerra Me dijo sembras la tierra y la carregas de bondad No me importa si me mueras y mi alma quedará Ariles, más bien ariles, ariles de entretanto Dejaremos de ver por nos querernos tanto Ariles, más bien ariles, ariles de enceada Tanto miro, tanto quiero y al final Quedo sin nadar Gracias Muchas gracias, muchas gracias a ti Por esta versión tan bonita de Balajuy Gracias Que es un sonjarocho ahí muy bravillo Y que escucharlo en esta versión Si cambia pero tiene la esencia Te falta el grito mexicano Tienes que aventar un grito mexicano ahorita Terminando el programa se tiene que aventar un grito así Ámbale ¿No? ¿Y cómo fue tu encuentro De entrada con el El arte plástico de Oaxaca Es decir Llegaste y empezaste a ver que en cada esquina Hay de repente una galería y otra galería Saludos a los amigos de Quintana Galería Que también tienen obra aquí expuesta En Ancestral Es una de las tantas galerías Pero hay que visitar a Galería Quintana Ahorita les pasamos aquí La dirección Pero ¿Cómo fue? ¿Te sorprendió ver tanto arte? Yo siempre tuve interés en arte Yo siempre hice arte Y mi licenciado en diseño Entonces este interés por la arte gráfica Fue una cosa que ya lo traía Y llegando acá Tuve la suerte de conocer muchos artistas Y crear amistad con algunos artistas de acá Y ingresé en un taller Que es el taller Rufino Tamayo Que bueno en ese momento estaba en el centro Ahí cerca del llano Y ahorita se moverán a San Felipe Y estuve pues trabajando Con muy buenos maestros Y aprendiendo más de grabado Y las técnicas Sí hay mucha escuela aquí en Oaxaca Sí, sí, sí Tú que vienes de fuera O sea, sí se puede observar que hay Escuela Que hay No sé Como Precisamente la creación Sí, sí Hay mucha cualidad Hay mucha Yo no me puedo quejar de nada Soy muy feliz De toda la gente con quien pudo trabajar Y sigo trabajando Y sí, hay mucha cualidad Y mucho conocimiento Que viene ya de hace mucho tiempo Que se ve que es un honor Poder absorber todo eso Pues qué bueno Y qué bueno Y a todas las personas Que están decidiendo Si vienen o no vienen a Oaxaca En este verano Pues invitarlos Sí, sí, sí Y a lo mejor les pasa como a Ricardo Y ya no se quieren ir Y ya se quedan acá Y si comen chapulines Pues menos Si vienen ancestrales Pues menos Y si se toman tradición chagoya Pues ya estuvo que Que se compraron algo por aquí Y se quedan a vivir Y más si conoces nuestras playas ¿Conoces? Sí, sí ¿Qué conoces? Puerto Escondido Estuve llegando ahí Dos meses Igual estuve dando Estuve Tocaba música Y estuve dando clases también de arte ahí Y Mazunte Huatulco Y ya Me falta Cipolite Te falta no Te falta Chacagua También Chacagua Un montón de playas La verdad es que Nosotros escuchamos De Huatulco De Puerto Escondido De Mazunte Que Cipolite Pero hay muchísimas playas Sí, es todo muy bonito En toda la costera Preciosas Que uno Piensa que no existen Esas playas aquí En el estado Y la verdad es que hay Nada más en el Istmo También hay playas muy bonitas Está Playa Azul Playa Cangrejo Playa Chipegua Un saludo ahí a todos los amigos Del Istmo de Tehuantepec Y Ahora Aprovechando que Eres portugués Y que hablas muchos idiomas ¿Qué te parece Si nos aventamos algo Este Tenemos la de Tuve razón Que en portugués se dice Tive razón ¿Cómo? Tive razón Tuve razón Para todos ustedes Seu Jorge Tive razón ¡Oh, oh, oh! Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tive razão Posso falar Não foi legal Não pegou bem Em vontade De chorar Dói Vem pensar Que lá não vem Só dói Mas pra mim tá tranquilo Com sua última de partida Toda a sequência na vida E de bombeira que não estou E você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar Quando você quiser Demorou vai ser melhor Tive razão, posso falar Não foi legal, não Pego bem, pego bem, pego bem Que vontade de chorar Dói, só dói Em pensar que lá não vem Só dói Mas pra mim tá tranquilo Vou zoar o clima de partida Vou dar sequência na vida E te vou ver a que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar Quando você quiser Demorou vai ser melhor Tive razão, posso falar Não foi legal, não Pego bem, pego bem, pego bem Pego bem, pego bem, pego bem Que vontade de chorar Dói, só dói Em pensar que lá não vem Só dói Mas pra mim tá tranquilo Eu vou zoar o clima de partida Vou dar sequência na minha vida E de bobeira que eu não estou E você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar Quando você quiser Quando você quiser Quando você quiser Aí demorou vai ser melhor Demorou vai ser melhor E agora, bom, já falamos De seu contacto aqui em Oaxaca Com a música, bueno, com o México De a música, de um pouco De as artes plásticas que encontraste aqui Mas algo que também é necessário perguntar É de a gastronomia Sim, já falamos de que Todo te parecia que Tortilla com carne E puros tacos De diferentes presentaciones Mas a ti, ahorita Que já has vivido aqui Que estás convivendo Que te gusta aqui comer Bueno, había uma coisa Que ao princípio Se me fazia raro Era o pozole Por o maiz Porque aí Em Portugal nunca havia comido O maiz de aqui Nada mais este Chiquito, amarillo Que é dulce E quando eu cheguei Como Foi uma coisa assim Medio rara E agora me encanta O pozole O pozole O pozole O pozole O claiudas Me encanta E aqui Aqui em Ancestral Fíjate que Hacen uma combinación Muito bonita Porque temos Este Aí em En cocina Gente que está dedicada A preparar precisamente El mole Tienen su folio Hacen su chocolate Hacen la tortilla Lo están haciendo aqui mismo Entonces Por eso se llama Ancestral Porque hacen todo Aqui O sea, lo preparan No compran nada Con el mole Con el mole Me pasó lo mismo Porque nos estamos acostumbrados Tienen un sabor De dulce Entonces Son cosas que Chocolate Si Al principio Se me ia decir Hacía raro Y ahorita me encanta Me gusta mucho Ole Pues Te comentaba Que sirven un platillo Que se llama Caldo de piedra Has oído hablar de el Si Entonces Para los que no nos han No son de aqui O no saben de este platillo Se ponen todos los ingredientes Se pone agua Se pone una Piedra Al fuego Y cuando está Al rojo vivo Se avienta sobre El recipiente Con los ingredientes Y eso hace que Se cocine El caldo Todos los ingredientes Y eso es Pues ancestral Precisamente Eso es Algo que se sigue viendo Aqui en Oaxaca Que se sigue practicando Entonces Cuando la gente Nos visita Y ve este tipo De gastronomía Se queda sorprendida Es interesante Porque en Portugal Hay una leyenda Del caldo de piedra Que era Como un monje Que estaba viajando Estaba pidiendo comida Y nadie le daba comida Entonces De repente Dijo Ah bueno Si nadie me da Yo tengo esta piedrita Aquí Voy a hacer un rico Caldo de piedra Y todos Ah que Caldo de piedra Esta loco este No Como Como va a hacer Un caldo de una piedra No Si Voy a hacer Vas a ver Dijo Ah bueno A ver entonces Pero sabes que quedaba bien Un poquito de cilantro Que quedaba Muy bien Ah un poquito de cilantro Lo ibas a decir Chilo Chingón Y otro Ah bueno Ah sabes que Unas papas Se quedaban mejor Hay un poquito de zanahoria Un poquito de brócoli Un poquito de esto Y no se que Ah Pero al final Un poquito de chorizo Le daba el sabor Total Y al final Hice el caldo Y la piedra Con la comida De la gente Que no le quería Dar nada Y bueno Y al final Es un caldo bueno Y la piedra Nada más el pretexto Pues aquí Se hace con la piedra Lo pueden ver Y lo pueden ver Aquí en el restaurante Y sobre todo Disfrutar De estas noches Bohemias Aquí en la ciudad de Oaxaca Que hay muchos rincones Como este Salud Salud Dice ahí El que llega tarde Salud Salud A todos los amigos De la bestia A todos los amigos Que nos están Acompaniendo esta noche Salud a todos Y les recordamos Que estamos brindando Aquí con Un mezcalito De tradición chagoya Y también Recuerdo algo Que dijo muy bien Nuestro amigo Ricardo Que hay que tomarlo No de shot Como lo hacen Allá en Tequila No se toma de shot Aquí Decimos que Como a las mujeres Con respeto Y a besos Hay que tener Medida Para todo Y podemos A seguir con música Aprovechando Que tenemos A nuestro amigo Ricardo Y que te parece Si hacemos O haces Más bien Y yo intento Aquí como que Pegarle al cajón Un boss Pato Pato es un boss Si Pato Es de Joan Gilberto Un músico Que fue muy famoso En los años 60 Que tocó mucho También con Don Jovín Y Vinicius Moraes Y la historia Que me contaron Es que Bueno En esa época Todos los músicos Hacían mucho Ponían mucha importancia A la letra Que tiene que ser Una cosa No en poesía No se puede hacer Una música De una cosa Cualquier Y Él les dijo Pues a mí no me parece Que la música sea eso Y entonces Decidió hacer una música Sobre un pato Que va cantando Encontró un ganso Hace una banda Y ya está Un pato Vinha cantando A ver En ti Cuando Máje Que Sobre En ti Pede Para entrar También Un samba Un samba Un samba Un canso Estudado Que festan Quen Quen De la voz Se te dice Pem Pem Quarteto Fica La Vem Muito Bom Muito Bem Na Beira Da La Go De la Saia Para Começa Un tico De Com No Pá A voz Do pato Era Mesmo Desacado Jogo De Sena Cora Gançou Era Mal Mas Eu gostei Do final Quando Cairo Na Ensayando Vocal O pato Vinha cantando Alegremente Quando Marreco Sorri Tente Perder Para Em tratamento Samba 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 O Gançou Mas Toda Do Que Vê Também Vem Vem Era Posse De Desse Vem Vem Um Quarteto De Carabén Muito Bom Muito Bem Na Beira Da Lagoa Saia Para Começa De Contigo De Cono No Bar A Voz Do Pato Era Mesmo Desagrado Jogo De Senac Ou Na Suera Mar Mas Eu gostei Do final Quando Cairo Na Saia Do Focal Do Lagoa 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos en el debate de si la hora en redes sociales es muy cara o no, pero muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. ¿Podemos encontrar a Ricardo en diferentes restaurantes de la ciudad de Oaxaca? Si quieren saber por dónde anda o de su trabajo, ¿en dónde te podemos encontrar en redes sociales? Ricardo Quiegas, tengo mi página personal y aparte para la arte tengo este que se llama Board, como aburrí de inglés, Board.art.design. O sea, entonces para que lo sigamos y si queremos saber en dónde está tocando, pues ya tiene lugares donde se está presentando aquí en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Pues vamos a despedirnos, no sin antes recordarles que el próximo viernes en punto de las 8 de la noche, pues nos sigan en la misma transmisión libertadoaxaca.info y también a través de mis redes sociales, Rafa Vichido Luna en Facebook o en Twitter, arroba Rafa Vichido, en donde también pueden encontrar este programa y los otros programas que hemos tenido. Quiero recordarles de este hermoso lugar en el barrio de Xochimilco que es ancestral, que tiene una carta exquisita y de nuestro mezcal, el favorito de la casa, que es el de tradición chagoya. Y con esto vamos a dar paso a una melodía más de Ricardo y con esto cerramos el programa y los esperamos para que nos sigan como cada viernes en la noche bohemia, porque tendremos invitados de lujo oaxaqueños y ahora de talla internacional para deleite de todos ustedes. Cerramos con una canción, ¿te parece? Si vas a tocar un blues rock de Gary Clark Jr., se llama I Don't Know You Think. ¡Ain't got no money, ain't got no car, ain't got no excuses, baby, just hangin' at the bar. I Don't Know You Think. ¡Ain't got no money, baby! I Don't Know You Think. I Don't Know You Think, baby, I Don't Know You Think. I Don't Know You Think now, baby, I Don't Know You Think. Well, we ain't got no money, baby, I Don't Know You Think. Well, we ain't getting married, I ain't buying a Lama Ray. I Don't Know You Think. I Don't Know You Think. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!